Hácelo lento, pega tu cuerpo junto a mi un momento Mami de patito, que yo rockero tu movimiento Junto a ti ponerme a sudar Puévete mami, llamare que lo vas a disfrutar Todas las noches bailando sin parar Luzando a nuestro cuerpo hasta que amanezca Detemos que la música nos deje que llevar Que el instrumento te cansa la mental de la mejilla Cércate a mi lado y ponme a gozar Hácelo así, hácelo muy sensual Rozando mi cuerpo y bajando su pala Y así lo podrás comprobar que es mental Los hijos de Rock and Muffin no tienen competición Así que gózalo y pon atención Porque bailar Rock and Muffin será tu misión Porque arriba de la tarima no tengo competición